Glor a ti, mi Dios, en esta noche Por todas las bondades de este día Oh, guárdame y que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuántas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname, mi Dios, por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar el glorioso Y pueda reposar en ti, mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que rigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti, mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que el rigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Por amor se entregó el Salvador Por amor al Calvario llegó Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar ese amor Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar ese amor Traspasado su cuerpo colgó Duros clavos de inclemencia y dolor Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Me pregunto a esa bella mansión Me pregunto quién fue el que pecó Si fue Cristo o si fuimos tú y yo Pecador, 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 conversemos los dos Pecador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador, 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 conversemos los dos Porque a su imagen Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso Por eso Entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por ti cedió Jamás olvides Jamás olvides Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas De tu hacedor Que por su muerte Que por su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Bendice alma mía Bendice alma mía Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Él es quien Perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo Tu vida El que te corona De favores Y misericordia El que sacia De bien Tu boca De modo que te Rejuvenezcas Como el águila Ama a quien tanto Sí Ama a quien tanto A ti te ama A ti te ha amado Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansía encontrarte Ansía encontrarte Ansía encontrarte Ansía encontrarte Brindale honra Brindale honra Brindale honra Él te da paz Oh alma mía 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 Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras, pestinencia y dolor A un ángel en el cielo se le llega la hora De derramar las copas de la ira de Dios Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén Ansiosa espera antes que todo esto acontezca Que ayer en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él Música Reinará sobre él y aquel que se quedare por su desobediencia Sufrirá la inclemencia de la ira de Dios Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén Ansiosa espera antes que todo esto acontezca Que ayer en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él La, 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 la Unzantes los abrojos del camino Nos vienen fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas El Señor en rosas todas cambiará Música Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará Que importa que haya siempre adversidades La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas El Señor en rosas todas cambiará No temas que el Señor te ayudará Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la alabanza de su gloria Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la alabanza de su gloria Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en la alabanza de su gloria Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello Lo que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse Solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me dio De vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música 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 En que Jesús me corone, en la patria de los justos, donde no hay penas ni quebranto. Donde se oyen ores, al que con sangre nos compró. Yo quiero alabarte al son de adufe y de arpa, con decacordio y con flauta. Quiero Jesús lo arte, y que al partir de este suelo, pueda en el cielo entonar. Un gloria a Dios resonante, al son de mi laud. Música 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 Cristo viene ya en las nubes Si su palabra pronto se cumplirá, y feliz seré, pues con él me iré, para disfrutar de la eternidad. Música Tú que vives en este mundo cruel, sin tener solas, sin saber por qué, ven a Cristo y él te consolará. Te dará perdón y también su paz. Música En el día feliz, cuando él venga allá, en las nubes yo volaré a mi laud. Música 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 Y si tú también le recibes hoy, ir podrías al celestial hogar, donde morarán los hijos de Dios, sin tener perdón. Música 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 El sol se va ocultando tras los pinares, viene la negra noche con su pavor. Música Por valles y collados por los zarzales, en busca de su oveja va el buen pastor, eres tú, eres tú, eres tú la oveja. Música La oveja perdida que busca el pastor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú esa oveja, que fuiste comprada con sangre y amor. Música Ven a mí, mi perdida oveja, desde aquí escuché tu queja. Música Y he venido a buscarte y conmigo llevarte alrededor. Música 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 Buscando aún su oveja va el buen pastor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú la oveja, la oveja perdida que busca el pastor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Música Música Mi perdida oveja, mi perdida oveja, desde aquí escuché tu queja. Música Música Y he venido a buscarte y conmigo llevarte alrededor. Música 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 Mi enorme escudo de mi salvación, que es para mí tu galardón, mi enorme escudo de mi salvación. Quiero vivir por siempre allí, donde tu amor no acabará, donde tu luz siempre será, para los salvos la felicidad. Por eso, oh buen señor, quiero decirte con el corazón, que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón. Que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón. Quiero vivir por siempre allí, donde tu amor no acabará, donde tu luz siempre será, para los salvos la felicidad. Por eso, oh buen señor, quiero decirte con el corazón, que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón. Que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón.